¿Qué es lo que hay que ver? ¿Vamos a seguir en el resto de los lugares? ¿Eh? ¿Qué? ¿Ya debes verlo ahí? ¿Pues con? ¿Aquí? ¿Es más allá de ahí o qué? No sé, en Antonio ahora está en el lugar. ¿Por aquí? Ahí lo pone en el... ¿Qué? ¿Puedo verlo ahí? ¿Qué? ¿Qué? No, no, no. Nada. ¿Qué? No, 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 no. ¿Qué? No, 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 no. Tengo ni idea. ¿De dónde está aquí a otros lugares? ¿Que también hay que vernos? Vale, o sea, que tengo aquí. No, no, no. ¿Es muy bien. No, 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 no.